Jesús sufrió dolor Cuenta con el mal de la clavón, jacín Jacín, la colgáres de mi Dios Santo es tu nombre mi Dios Jesús sufrió dolor por causa del pecado La mano fue en la cruz, tu sangre derramó Jesús sufrió dolor por causa del pecado La mano fue en la cruz, tu sangre derramó Ahora somos libres Por gracia somos amos Alabemos a Cristo Con toda libertad Ahora somos libres Por gracia somos amos Por gracia somos amos Alabemos a Cristo Alabemos a Cristo Alabemos a Cristo Con toda libertad 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 Con toda libertad